Hola Nito, ¿cómo te va? Muy bien, siempre un gusto estar nuevamente en Virasoro, bueno, visito seguido, así que una alegría estar acá. Puntame a qué debemos tu visita. Bueno, el 13 de agosto hay elecciones paso nacionales para elegir los candidatos de diputados nacionales y a través de un país, el Frente Renovador, encabezó la lista de diputados nacionales junto a Cecilia Gortari y Juan Legarreta de Paso de los Libres. Y bueno, estamos recorriendo la provincia viendo a los dirigentes que ya vienen trabajando hace tiempo con nosotros, como el caso de Aldo Toledo, de Walter, de Molina, de Subizar, del doctor Andró, que nos asesora permanentemente, y otros dirigentes de la provincia. Y bueno, lo que los correntinos ya saben es que yo siempre estoy en la provincia, sea o no fuere funcionario, y en esta vez tenemos un desafío. Y lo que quiero es decirle que ustedes ya me conocen, en el sentido de que soy un poco siempre la voz que se alza para reclamar derechos, para reclamar los conflictos que tiene Corrientes, y también las virtudes. Así que yo tengo mi compromiso siempre con Corrientes, y es por eso que, en primer lugar, el 13 de agosto tenemos este primer desafío. ¿Qué puede esperar Virasoro si salí elegido? Bueno, lo que he puesto siempre, en el caso mío, soy el impulsor de la ley del envasado del origen de la yerba mate, que hoy ya es ley entre los senadores, en el momento de ser senador, senadores de Misiones y de Corrientes, nos hemos puesto de acuerdo en votar esa ley, que hoy va a significar que haya empleo correntino en el envasado del origen. Una ley que está además basada en la que hizo San Juan y Mendoza con el vino. Yo creo que para la zona es una legislación que debe repetirse en toda la provincia. Lo que deben esperar de mí es que pongo la misma iniciativa que puse para que hoy Virasoro tenga su transformador nuevo en el momento de la crisis. He colaborado mucho con la Intendencia, con la provincia, reclamándole a la Nación, a Oscar Dores, al presidente de Tanea, y fue el compromiso de traer el nuevo transformador, y ahí está el nuevo transformador. Para mí es un orgullo, porque es un esfuerzo que era el que correspondía como senador de la Nación en su momento. Corrientes es la única provincia que no tiene universidad propia. Tenemos la UNE, pero compartida con el Chaco. Es decir, que el Chaco tiene tres universidades, la UTRAL y la Tecnológica. Y Corrientes es la única provincia que no tiene universidad. Nosotros queremos, con una oferta diferente a la UNE, nuestra querida universidad de la UNE, que es compartida con el Chaco. Pero por qué no tener nuestra propia universidad nacional, con sede en Paso de los Libres, que tenga extensiones áulicas para el centro sur de la provincia, y en la cual nuestros jóvenes no terminen yéndose a otras provincias o concentrados sobre corriente y resistencia para estudiar. Nosotros queremos situarnos dentro de los porcentajes que ha sacado el Prente Renovador en la última elección. Ojalá lo podamos hacer. Quizá hay menos votantes por el interés que no hay un candidato a presidente que tire esa boleta. Por eso es que nosotros, yo les digo a los correntinos que saben que van a encontrar una boleta como esta de alguien que viene desde hace mucho tiempo alzando la voz por corriente. Y quiero ser la voz de los jóvenes y de los grandes, de nuestras virtudes y de nuestros conflictos que todavía tenemos sin resolver los correntinos. Y las redes sociales para las elecciones son importantes, pero yo también valoro mucho estar en los lugares. Por eso yo recorro mucho, los miro a los ojos, le doy la mano a los ciudadanos correntinos, porque me parece que también, aparte de ser conocido en la televisión, te tienen que conocer el compromiso que uno tiene con la provincia. Pero las redes sociales son importantes. No solamente para viralizar los chistes, sino sobre todo para un conocimiento muy importante. Y el mensaje que les dejo es que yo tengo un compromiso de amor y de sangre con la provincia. Y no hace falta que lo repita, porque hoy no soy funcionario y sigo recorriendo la provincia. Les agradezco, le decía al doctor Leo recién, le decía al doctor Andró, a Subizar o a Walter, que me reciban, a Molina. Y además a los que no piensan como nosotros o están en otros espacios políticos, que tenemos que trabajar en consensuar para resolver las cuestiones de los correntinos. Seamos del partido que seamos, tenemos que unirnos para tener un proyecto del nordeste argentino, que resuelva la cuestión del empleo, que resuelva la obra de infraestructura, promoción industrial, gas natural y una universidad para corrientes. Me parece que es el momento de actuar regionalmente. Yo los invito a que consensuemos, no a que nos peleemos. Bueno, por eso quiero agradecerle a Aldo que estamos haciendo la apertura de nuestro local, aquí en Mirasoro, donde ya pueden consultar la boleta, los lugares de elección, nuestras propuestas. Así que los esperamos y después vamos a hacer una inauguración con todos seguramente en los próximos días. ¿Alguna palabra, doctor? No, simplemente agradecerle a Nito la presencia y a la comunidad que hemos abierto la sede. Así que vamos a estar atendiendo y sobre todo explicando las pasos, lo que significa, lo que implica y buscar la participación de toda la ciudadanía y saber que en Nito van a encontrar una voz en el Congreso de la Nación en defensa de los derechos de los correntinos. Nada más, gracias.